Una vez culminó en la plenaria del Consejo de Barranca Bermeja el debate de control político al contrato de estampilla Pro Cultura y que algunos concejales cuestionan, esto dijo Dailín Cortés, Secretaria de Desarrollo Económico y Social. Sobre las conclusiones, las presuntas fallas que tiene en el contrato, pues no las apruebo, pero igual las respeto y esperar que esto se lleve a los controles pertinentes, son ellos los que deciden. Y de igual manera decirle a la comunidad de Barranca Bermeja que como secretaria actúe bajo las normas de la ley y todo está claro. La funcionaria fue enfática en asegurar que si bien respeta las presuntas irregularidades que argumentan algunos concejales sobre este acto administrativo, reitera que actuó conforme a la ley y a la norma legal. En ningún momento cometí ningún mal manejo en la utilización del recurso de estampilla, estos recursos se destinaron tal cual como lo dice la ley, pero como les digo serán los entes competentes quienes determinen si actúe de mal o no. Otras funcionarias del gobierno como Luz Elvira Quintero, asesora jurídica, Marta Vega de la Oficina de Contabilidad estuvieron presentes en la sesión. Espera Cortés que sean las autoridades competentes quienes tengan la última palabra y que continuará de manera normal su trabajo al frente de este despacho.